y allá me espera para grabar la llegada también sí bueno aquí tenemos a la novia que ya está lista y preparada vamos a estar también por allá presenciando todo lo que se vivía desde ahí de ese bonito lugar desde la iglesia mientras tanto pues con pólvora a puros cohetes estamos pues grabando la salida aquí de jessica que está lista y preparada para ir a contraer matrimonio el día de hoy saludos cordiales y regreso en un momento